¿Qué tal? Mi nombre es Fabián Carrillo, creador de EventSite. Nuestra empresa pasó por crecimiento y consolidación en Bucaramanga, la cual pues trajo grandes resultados para nosotros. Pues qué más resultado, por ejemplo, es estar en el 4D Air From Now, acá en Barcelona participando, el cual es algo muy importante para las startups, porque hay un gran circuito y un ecosistema de inversionistas, de personas, relacionamiento, conocimiento de mercado, conocimiento de mercado europeo. Entonces, las recomendaciones para aquellas personas que están pensando en sus startups, cómo crecer, cómo consolidarlas, inscríbase, participen, que de verdad es una muy buena opción y que hay que aprovecharla al máximo. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.